¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy WALCAPON y, bueno, bienvenidos a WARS, con los castigados, con el Team GG de Estados del Delta, el Guardia y el ZUMZUM. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué pedo, chavos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Mándanos un besito, güey, así en la cámara, ya con estos labios pintados, papu. Yo digo que chequen su WhatsApp, güey. ¡No mal! Güey, no se va a letuñar, puto, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No se va a letuñar, güey! ¡No, no, no! ¡Tenieron muy putote, güey! ¡Lo van a toque, está llenito, por favor! ¡No, mamá! ¡No, sí te mamaste, güey! ¡Agarraste el ápido ya más corriente que pueda ver, güey! Güey, pues dijeron que se viera, es que tengo piel negra, güey, morena. Ok, gorila, ponle listo. Bueno, Rosa, pues cambiamos de juego. Ahora estamos en el Worms Reloaded. Reloaded. Así que, este, vamos a generar algún pinche mapa, este... ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo en ese escenario, güey! ¿Me ves? Espérate. Me siento raro, como que me quiero lamberdos, o sea, algo. Me quiero besar yo mismo, es el puntón. A ver si no me pinche intoxico a la verga. No, pero es el mismo mapa, güey, siempre, güey. Nada más cambia de... Pero por qué no, pero por qué no más hay de ese tipo, güey? Ahí está, ya cambió, mira. Ah... ¿Cambió? Sí, ya cambió. A la verga ya. Lo lo veo, güey. ¿Y los demás, güey? ¿Cómo está este pedo, güey? Están hasta arriba, güey. No sé. Oh, sí, sí, sí. Ahí está. Ah, sí, güey. Qué chingón, ¿ok? A ver, Gorila, dime si te puedes mover. ¿Dónde estoy? A ver. Sí, ahí va a poner, sí, ahí va a poner. Ah, ahí está, güey. Picho, güey, aquí está puñata, güey. Sí, güey. Este... Ahorita, gracias, están las ofertas de Steam. Están las Summer Sales. Entonces, nos costó 88 pesos para los 4, güey. A la verga, espérate, güey. Oye, ¿tiene delay en esta madre? ¿De qué hablan, güey? Así como en el otro, güey. Que le pegabas a uno y todos como dos segundos o tres después. Oh, no mames. ¿No? No, qué chido, güey. ¿Quién va, güey? Creo que va. Del río, güey, güey. Verga. Lelta, no vengas a mamar el pito, por favor. No sé ni quién es. Y el castigo, Raza, ahorita va a aumentar. A la que sigue, son tres partidas. Y el que pierde ahora van a ser labios y ojos. A la verga. Qué pinche chulada, papá. ¿Se saltas con el espacio o con el Enter? Con Enter, güey. Verga. Con Enter. Nunca se acomodó, güey. ¿Quién es? ¿Quién es el verga? A ver, eres tú, tú, tú. A la madre, güey. A la verga, qué despedida. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Espérate, espérate. No mames. No, me morí yo. Me morí yo. No, 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 no. Está bien pasada de lanzarse, ese pedo, güey. Qué onda. Papá. Sí, mamadas, güey. Güey, hasta la torreta me pegó unos vergasos a mí, güey. Verga, güey. Qué pedo. Sí, ¿y aquí cómo le doy, Cle? ¿Cómo le hago para sacar armas o qué pedo? Sí, el derecho igual. Sí, señor. Sí, señor. Y... Oh, con flechitas, ¿no? Sí, güey. Sí. Nada más que ahí creo que estás encerrado, Tuntumé. ¿Estás encerrado? Sí, 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 estás encerrado. Sí, güey, estás encerrado. Sí, güey, estás encerrado, güey. Trata de saltar. Salta, salta. Nada más con Enter. ¿Con Enter? Ajá. No, vete a la gorra. Ya sé que se me... Vea, qué verga está pasando aquí, güey. No, salta con Enter. Con Enter salta, güey. Neta. Es que ya no se puede porque... Ah, por el arma. Sí, por la granada que tiene en la mano. Venga, Tuntumé, no sé qué te vas a hacer sentido. Es que me estás a asesinar, güey, si lo tiras ahí. Efectivamente, estás encerrado. No le pasó nada, güey. No le hizo nada, güey. No, ¿cómo chingados? Verga, la G-22, güey. No manches. Verde, güey. Este está más... Está muy psycho tu pedo. Sí, güey. Jódete a Don Cholo. Jódete a Don Cholo. ¿El alcapón? Ok, ándale. Espérame, güey. ¿Cómo está este pinche pe... Güey, no sé ni qué es un can... ¿Qué pego con las termitas, güey? Y hay un hurón. Mmm, dame duro, hurón. What the fuck? No sé qué haga, güey. A la verga, esto. Ah, pero los cascos de los monos los puedes cambiar y todo el pego. Sí, güey, sí, sí, sí. Yo traigo mi mohack. A la verga, güey. Es un gato madre. Guerra, güey, guerra. Ah, ya murió. Ya murió. Ya, güey. ¿O no? Le baja ahí un poquito, güey. ¿Qué pedo? No va con nada. Güey, la dinamita quita un chingo, güey. Quita más de 100, güey. Sí, güey. La dinamita sí quita un reatal. Ahí me mató. Es que te quemaste también, güey. Es eso. ¿También? ¿Abajo para que se le... Abajo, abajo para que se le quite, güey. El caminito. No hablan bien, perda. Qué buen putazo, güey. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, güey? ¿Murió? No, güey. 70. Ah, es un manche de otra, güey. Ah, sí. Es un chingo. Sí, sí, se me hace que va retrasadillo, güey. Va a tener un poquito de delay entre nosotros. No, ¿por qué? Delay. Típico. Delay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me deja con un arma, güey? No entiendo. Mira, la vez cogido. Cambiala, güey. Pues, cámbiala, güey. Espérame, espérame. Es que ya no hay dinamomita. Nada más es una. Sí, güey. ¿Cuántos querías, verga, pinches? Es verga, que... Siempre quiere lo mismo, pinches. No, güey. Por eso, pinches maestros tan como están. Ah, no brinca. Güey. Ahí. Ahí, ahí está. Es una mina ahí, güey. Ah, sí hay delay, güey. Sí, ¿verga? Verga, me tiraste, pendejo. Espera, ¿qué desverga hiciste, güey? No, mames, me tiraste, idiota. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acabas de dar cuenta de que hay un poquitito de delay, güey. Sí, güey. Un poquitito de delay. Pero es para... ¿Cómo se llama? Verga, ¿dónde estoy yo? ¿Rompehortos? Estimadísimo romper, o sea, hasta la izquierda, güey. Hasta la izquierda, güey. ¿Quién es que en este las armas vuelven a cambiar, güey? A cambiar. Oye, ¿con cuál se tira? ¿Con cuál se tira? Con la barra. 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 Igual, papá. Igual que el otro. No, ya morí, güey. Verga, con la barra. Ya morí. Verga. Pero es que no quita tanto. Ah, no, sí quita. Ah, no, no. Me quito un cholo. Adiós, don cholo, güey. Y el va para abajo, se muere ese y me mata al mío, güey. Ah, no. ¿No murimos? No, ¿nómas le quito tres? Nomás tres, güey. Verga, qué pedo. Pero eso fue la caída, ¿no? Sí, güey. Fue la pura caída. Ok, ok, ok. Yo me miro bien divas, señores. Besitos para todos. ¿Dónde está la pinche? ¿Dónde está la holy grenade? ¿No está esa madre, güey? No, no, no. Bueno, la vi, güey. Yo tiré el roquetazo hacia la mala. Soga, puño, granada, bomba de racimo. Petrobomba. A ver, ¿qué es eso, güey? Se escucha cool, güey. Tírala. Calala como el güey de abajo. Calala como el güey de abajo. No, pues allá esa pinche. O la de... O la de engendros, güey. ¿Dónde está, güey? Venga, que va en ti, güey. ¡Hala, la verga, güey! ¡Me espera, Iberás! ¡Se la mamaste, güey! Pero el Saktito se la centró. Pero no le bajó nada. Pero se la centró ese Saktito, güey. Pero no baja nada, güey. Las cosas que yo son no baja ni madre. Nomás... ¡Túma el de allá arriba! ¿Ya viste el de arriba? ¿Qué pedo? ¡Qué verga, qué guay! Está la torreta, güey. Si te mueves, te chinga. Ya, güey. Qué mamada, güey. Ah, ven a ser. ¿Yo qué pedo? Dale, güey. ¡Verdad, güey! ¿Qué pedo? A ver, güey. ¿Cuál es tu? Oye, ¿en el siguiente capítulo me puedo despintar los labios? No. No. ¡Verdad! Nos dijimos que eran los tres. Es que me siento raro, güey. Como que tengo así, no sé, caramelo o algo. Me quiero la mierda. Ve por una servilleta, güey. Y métela en el culo, güey. Se están a quitar las ansias de la boca, güey. Pero te va a picar el culo, güey. Oye, vienes una granadita ahí abajo, güey. Ahí abajo. ¡Eh, eh! ¿Qué te quedes dormiente? Espera, espera, espera. Yo no me caigo. Le viene la muerte. Güey, si puedes aventar la dinamita, te avientas a esos dos, güey, ¿eh? Sí, sí la avienta tantito. Pero ya no tengo... Oh, ya no tienes dinamita. No, no haces una. Ok, ok. ¿Qué? ¡No! No. ¿Qué? Muy bien, güey. Todo idiota. ¿En serio? Llegaron los fates. Esto del tapendejo. ¡Felga, carnal, contigo! ¡Ah, la vez! Hay güeyes y el tiche delta. Sí, güey. Sí, güey. Ese no es mi juego nomás, güey. Se me hace que iba a ser yo el próximo, güey. En pintada toda prendeja, ¿no? Sí. Eh, con la barra espaciadora, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Sí, güey. ¡No! A la verga, con odio, güey, se las puso, güey. Muerto, güey. Y los dos se murieron. ¿Se cebaron sus granadas? ¿Esos, güey, sus tumbitas? Sí, güey, las tumbas. No, pues se ahogaron, ¿no? Sí, se ahogaron los vatos. Verga. Verde, tengo que salir de ahí, güey. Sí, güey, pues vete abriendo caminito. A ver, ¿y este pinche transporte urgente? ¿Qué es esto, güey? Pasare el armazón. Oh, creo que puedes construir puentes. A ver, construye uno. No, espérate, a ver. Listo. A la verga, ¿qué pasó? Ah, chingalos, cambiaste a los dos, güey. ¿Qué verga? Cambiaste a los dos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero, güey, ¿a dónde? Aleatoriamente, güey. Abajo se fue uno tuyo también, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Sí, se cambiaron todo. Sí, güey, se fue. ¿Qué es uno? A ver, ¿dónde está? Abajo hay uno, dice el... El macano. El macano. Pero es que era para sacar... Estaba metido en la navecita, güey. Pues, ¿cómo mal lo sacas de ahí? Jódete al antrax ahí, güey. El de 200 penes erectos, güey. Ay, güey. Oye, lo quemaste, güey. Verga, güey. Lo que le bajé, ¿qué pedo? 200 penes erectos. ¿Qué pedo de esto? La risa que le da, güey. Eres un pimo, cabrón. El pensamiento que nombre le pongo. Ay, tus penes erectos. ¿Dónde se te ocurre eso, güey? Delta, delta. No, no, no. Salgas la torreta, güey. Trata de joderte al antrax, güey. A ver, espera, espera. Salgo con eso, güey. Espera. No, la torreta, güey. Ahí está, ya con eso salgo. No, ya, ya. Basta. Ahí está. ¿What? No, si me lo pego. No. Tú, idiota. Don pendejo. Güey, está muy lejos. Bueno, ahí estamos con la torreta. Creo que se me llenó la esa de los dientes de pintura. Sí, señor. ¿Dónde estoy yo? A la izquierda, güey. Sí, él te la chupo. Pinches torreta, güey. ¿No hay misiles aquí? Hay teledirigidos, güey. Teledirigidos, no. Es el normal, ¿no? ¿Es ese que tienes en la mano? Sí, ahí, ahí teledirigido. O sea, ese es el normal, pero ahí teledirigidos. Es el normal. Güey, si la paso ahí, soy una verga, güey. Yo creo que no, carnal. No. Ah, qué buen dedo, madre, güey. ¿En serio? O algo de verga, güey. Suerte a la próxima. Puta, ¿y ahora, güey? Tíralos de ahí arriba. Tíralos una granada a un teledirigido. Es lo que quiero hacer, güey. Ahí te llevo el mínimo a dos, güey. O a uno. Ajá, espérame, güey. Quiero ver. Yo había puesto la mochila... La mochila propulsora, güey. Según yo, güey. Sí, aquí está, güey. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres el de arriba, no? Sí, de arriba. Sí, güey. Oye. ¿What? ¿Diós una... ¿Sale una dinamita? Verga, güey. ¿What? Ahí, ahí, según yo, según yo, sí pasa, ¿no? Sí, una granada sí pasa. Oh, my lord. Ya sabes que ya valí verga yo también. Pero te va a joder, güey. Te va a joder. ¡Ah! ¡Adiós! ¡La torreta no! ¡Uy, ay, ay! Verga, güey, no, güey. No mames. ¿Cómo se quedaron así, güey? Cuando estuvo bien la estrategia. Pero me va a matar, güey. Fíjate que hasta hace el daño por caída no es tanto, güey. Sí, güey. No, no, no. Ah, está tranquilón. Fue abajo, fue abajo, fue abajo. Hey, gorila. ¡Joder, al macano! ¡Al macano, gorila! ¡Joderlo, joderlo! Y ya vi que iba por ti, tú, güey. No. Ese pinche tocador va a ser un pedo, güey. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? Verga, me maté a solo puta madre, güey. Me ahogué, güey. Verga, güey. Sí me aventó, güey. Pero mataste al capote. Sí, güey. Ah, aquí sí caes al agua, te ahogas. Sí, güey, aquí te ahogas, güey. Nada de que te va quitando, ¿verdad? Ajá. ¡Chale! Delta, no vengas a mamá. No se valen grupos, güey. No se valen grupos, no se valen fotos, güey. El misil, el misil le quita los 50 que necesitas para chingarte el vergote. Sí, no se valen grupos, pero mátalo. No, 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 es un consejo. Aparte, carnal, después de ver tu foto, yo quiero verte los pinches ojos, güey. Yo pinche la... ¡Hala, verga, güey! Güey, yo creo que es el último que me queda, güey. Me queda 50 de vida, entonces no creo que... No, arriba, arriba es el de 6, güey. El de 6, güey, no mames. A ver. Y ese apenas se muevan se va a cargar el pispiote. El Delta está poniendo la regla en el mon. ¡Uy! Ahogado, papá. Y se ahogó, güey. Uy, al otro, güey. Está cabrón pegarle, güey. ¡Verga, yo estivo atorado, ¿verdad? Sí. No, ya, ya te desatoraste, güey. No, 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 ya. Ah, no, sí. No, sí, ya está atorado, güey. O sea, tuntún, saca el que es un soplete, güey. Eso abre camino, güey. Se va a ir al agua, güey. No. Sí, güey. Con la suerte que tiene el tuntún se va a ir al agua. Ah, bueno, pues. ¿Cómo te llama esa madre surtidor? No sé, es como un soplete, tuntún. No sé cómo se llama. Está lloviendo, güey, si no se va la luz. Puta madre. ¿Es ese, no? No, 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 no. Es el que saqué ahorita, güey, cuando... Ahí arriba. No sé cómo se llama. Verga, pues, que no sé dónde verga está, güey. Es una... Es una... Es una... Sí, ya le vi, ya le vi, ya le vi. Es ese, mero, güey. ¿Para qué horas caminando? Más arriba. ¿Y le vale mucho la barra espaciadora? Sí, va abriendo camino. Ten cuidado, no te desahogar, eh. ¿Y cómo le hago para parar? No, eso es lo que no pude parar, güey. No sé si le aprietas otra vez. Yo creo que... El límite. ¡Ya, ya, 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 ya no puedo hacer nada más, güey. ¿Tienes tres segundos, Duto? No, ya no, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada. ¿Ya no puede meter armas? No, ya no, ya no. Sí se puede, pero ya no le da tiempo. Sí, sí se puede. Lo pulché, clic derecho otra vez y nada. ¿Cómo? Ah, ese güey tiene a los dos ahí, güey. Ya valió, güey. Ah, la verga, güey. Sería una mamada, güey, que... Ya. ¿Y el otro, el de seis? No mames, no le pasó nada. No morí, no morí, no morí, no morí. Dime que no, dime que no. No morí. No te ve, güey. Sí, 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 sí. No chingando, no. ¿Y el carajo está en burlado, güey? Serga, güey. ¿Los dos quedamos con uno, güey? ¿Van a morirla? No, sancho. ¡Ah, la madre! ¿Qué vierga haces hasta allá? ¿Puedo preguntar, güey? Ya, eso ya la tiene ganada ahí, güey. No mames. Carnal. ¿Qué vas a hacer, carnal? ¿Por qué me estás apuntando así tan de lejos, güey? Verga, güey, ahora sí sale. No creo que salga, está muy cabrón, güey. ¿Es el teledirigido? No, de verdad. Sí. Está muy loco tu pedo, ¿no? No, güey, no. No pasó, güey. Si pasaba, sí te pegaba, güey. Bueno, por lo menos ya, ya, ya abriste camino, güey. Ya abriste camino. Ahorita lo baja de ahí arriba para que la pinche torreta haga el favor, güey. Nada más esas torretas bajó un chingo a todo. Sí, güey, se mamó, güey. ¿Para el delta otra vez, güey? No mames. Sí, no me toca. Sí, pues tú abriste camino, güey. Era el que mató a los dos. Sí, le abrí camino para que me jodiera el puto. No, aquí no puedo meter nada, güey. Sí, te puedes bajar y meter el pinche roquetazo así derechito. Pero está mejor el de la izquierda, güey, ¿no? Mira. No, tiene 100 de vida. Ah, pero sí, va a matar a la primera, güey. Tú dale, delta. Mira, tú vas cogiendo el color. Es la oportunidad de que el mundo te conozca. ¿Es verdad? Ahora a lo mejor ya te ponen tu cartelito y te dan tus taconcitos. ¡Ah, güey! ¡Supra, súper, súper! ¡Sauro! ¡Sauro! ¡Ah, qué freno! ¡Ah, güey, güey! ¡Qué mamadas! ¿Es Nessa? Ese güey traía caca en las nalgas porque se revaló. ¡Cabrón! Se iba cagando, güey. ¡Vierga, güey! ¡Qué joder! ¡Pinche cola, güey! ¡Buy, güey! Esos parejos, güey. ¡Míralo! ¡Míralo, pinche vengativo, güey! ¿Qué hacer, güey? Ya, si me hago, güey, ya sería mucho, güey. ¿Qué es el teledirigido? ¡Bien! 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 Güey, pero está muy cabrón, güey. Ah, no está tan difícil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el misil, güey? ¿Dónde está, güey? El teledirigido es azul. Está arriba en la primera fila. Ah, ya. Ya lo vi, güey. No, güey. Está muy cabrón tu pedo, güey. Ya jódete al desto que está ahí abajo, ya, para que dejen de estar mamando el pito. Verga, te vas a ricar, güey. Y se está riendo el hijo de la verga. Te lo vas a ricar, güey. Sí, güey, tengo una idea, güey. Ahí sí pasa eso, café. ¡No, güey! ¡Esa madre! ¡No, no! ¿El aire o qué? ¿Qué fue? Sí, güey, el aire. Eso sí pasa, güey. Eso café no es como tierra, ¿no? ¿O sea, sin obstáculo? No, eso sí lo pasa, güey. Ahí está, gorila. Ya déjale nada más caer uno. Sí, déjale caer uno. A los dos juntitos le das, güey. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ándale un misilazo, un misilazo, gorila! ¡Un misilazo! ¡Dátele dirigido! ¿Por qué? Sí, güey. Si es que no tiene mucha galleta, ¿no? ¡No, mames! ¡Me le volví a pegar, güey! ¡Ah! ¡Hombre, güey! ¡Más le he pegado, güey! ¡Me lleva a los dos, güey! ¡Está buena la pelea aquí arriba, eh! ¡Ah, fue ahí otra pinche pelea! ¡Ah, es una niaca, eh! ¡Oh! ¡Pierda! ¡Ah, qué fue así! ¡Es que era un tonto! ¡Una pinche granada ahí en el hocico! ¡Ah! ¡Está un cangre... ¡Ah, termitas! ¡Esto qué hacían, güey! ¡Ponte el lado, güey! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Le voy a abrir! ¡Le voy a abrir ahí, güey! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ah, merga de... ¿Qué le pegué? ¿What? ¡Ahí no había nada, güey! ¿Qué pasó? ¡Pinches cuetes taiwaneses! ¡Puto, pudo! ¡No, no! ¡Se flotó a medio camino, güey! ¡Voy a hacer una mamada, güey! ¡Ni de pedo, güey! ¿Qué vas a hacer, güey? ¡No, sí le pega! ¡Sí le puedo pegar ahí! ¡No, sí! ¡Sí, sí me da! ¡Derechito, güey! ¡El roquetazo está más abajo! ¡Güey! ¡No entendí qué pasa! ¡O sea, no había nada y explotó de la nada! ¡Qué pinche de tuntún! Yo pensé que tenía a los cruzados. ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy, ey, ey! ¡No me quito! ¡Oh, sí me quito, sí! ¡Sí te quito, güey! Pero ahí te puedes bajar delta y directito, güey. Pero el problema es que... Que si no... ¡Ajá, eso sí! Pero si no lo mato, me puede chingar a mí, güey. ¡No, hallo! ¡Y no me toqué! ¡Uy, ahí te viene la guerra del del gorila con el alca, güey! Y aquí el perro... Arriba es uno y abajo es otra, güey. Sí, aferrado, güey. ¡Ay, cabrón! ¡What? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué culero, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Qué culero! ¡No! ¡Su supervivencia, carnal! ¡No! ¡Mierrelo, güey! ¡La deja por pinche ojete, güey! ¡A la chingar a su madre, güey! ¡Te vi muy mierda, ¿verdad? ¡No, estuvo perfecto, güey! ¡Estuvo perfecto, güey! ¡Ahora sí, Borila! ¡No le falles, güey! ¡Es que está bien, cabrón! ¡Me está colocado, Borila, güey! ¡Ahí está, papá! ¡Buena, güey! ¡Eee! ¡Buenísima! Desde hace rato te dije... ¡Eh! Si no me hubiera quitado, yo me hubiera bajado, güey. ¡A los dos, güey! ¡Ay, güey! ¡Totudo, ve y chingate a ese güey allá arriba! ¡Cómo me lo chingo, güey! Yo quisiera salir de este pinche hoyo, güey. ¡Ah, güey! ¡Se van a hacer equipo! ¡No, no, no! ¡No, pues tú no, güey! ¡Estás hasta allá! ¡Está bien cabrón darte, güey! ¡Sí, está difícil la neta, güey! ¡What the fuck! ¿Quieres seguir excavando? ¡Que tú no! ¡Tun Tum va a terminar con el mapa, güey! ¡Qué cabrón darte! ¡Chillo, güey! ¡Tú estás así, cabrón darte! ¡Tun Tum ahí también está bien cubierto, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí el que peligra es el alto... ¡Cuál cubierto! ¡Ya va por mí a este puñetas, güey! ¡No, pero no te puede hacer nada, güey! ¡Cómo no! ¡Ay, no te pega, no te pega, güey! ¡Ya bien! ¡Si la tiene una granada! ¡Nah, pero por dónde, güey! ¡Por arriba, güey! ¡Por arriba puede! ¡Por arriba! ¡Arriba está cerrado! ¡No, güey! ¡Está muy cabrón, güey! ¡No, a ver! ¡No, está muy cabrón darle, güey! ¡Te tengo que abrir con roquetazo! ¡Argasela yo! ¡No, güey! ¡No, en otro, no, en otro, no! ¡Dese esperando a los demás! ¡¿Con cuál brincas, güey? ¿Con cuál brincas, güey? Sí, con Enter, güey. Pero... ¡Ah, ya, ya, ya! La granada tiene que... Tengo que meter exactamente el huequito que está ahí para poderle hacer algo, güey. ¡Déjate caer, déjate caer, güey! ¡Con roquetlauncher! ¡No, con la mochilita, güey! ¡A la verga! ¿Te vas a orientar a un teledirigido? ¡Qué pedo con tu suicidio, güey! ¡Uy! ¿Por qué hizo eso, güey? ¿Por qué el trono ahí, güey? ¡No seas mamón, güey! ¡No, mame, güey! ¡No, mame, pinche de alta, güey! Los cohetes que vendiste no sirven para nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya ves, qué más? ¡Sí, señor! Cuando me amenazes con una pistola, güey, me voy a tener toda la combina. ¡No, a ver, tú te vas a pegar en los patos! Pégale, pégale, arribita donde está la... La... El... ¿Cómo se llama? La tumba del... Del... Del lombriz, güey. Para que no se acerque a ti, güey. ¡Hola! ¿Qué? Espérate. No, güey, aquí no... Aquí no va a salir, güey. Te tengo que cambiar. Bueno, me tengo que preocupar por el tuntún porque el gorila se mata solo. Sí, hijo de barrio, güey. No pasa nada. Otro terrible, güey. No, güey. Oye, sigues de terco un pinche. ¡Ah! ¡Vente para allá! 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 ¿Qué? 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 ¿Está abriendo un pico en el sol? Sí, güey. Cuando menos sientas, güey. ¡Para abajo! ¡Vérgale! ¡A ver! Espera, te voy a intentar algo, güey. ¡Ya sería una mamada que entrara, güey! El aire lo tiene a su favor, ¿eh? Sí, güey. ¡Ve a ver! Yo digo que le vas a ir, güey. ¡Ve a ver, perro! ¡Ve a ver, perro, güey! ¡Ahí vas, cabrón! ¡Donde no te... ¡A ver! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Nos putos misiles, güey! ¡No, no, no! ¡Regresaban de mismo, güey! ¡Va a ver! ¡Ahí vele abriendo con tu morita y lo tiras a la verga! ¡A ver si no me abriendo! ¡Tú haces trabajo! ¡Hazes trabajo! ¡Ve abriéndole, güey! ¿Y tú qué vas a hacer, piche? ¡Mientras el gorila se suicida! ¡Sí, güey! ¡Pos a ver a quién le caí esa madre, güey! ¡Ahí va para el capón, güey! ¡Fuck! ¡No seas, güey! ¡Múle el aire! ¡Múle el aire, güey! ¡Bájate de allá, cabrón! ¡Cómo madre le vamos a ver! ¡Verde, güey! Güey, este es el pinche lugar donde agarré el tuntum está bien, cabrón, güey. ¡Sí, güey, está bien bueno ese lugar, güey! ¡Está abriéndole el tuntum, tú! ¡Tú ve abriéndole, güey, abriéndole! ¡Vas a tener otro nada, güey! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Ahí está, güey! ¡Cabrón, güey! ¡Espérate, puta madre! ¡Quince le bajaste, güey! ¡Ahí, de quince en quince te lo matas, carnal, eh! ¡En dos días te lo vas a matar! ¡Pero ayúdame, culero! ¡Venga que no me mate yo, güey! ¡Le tiramos! ¡A ver! ¡Pero te me voy a arriesgar, güey! ¡No tengo de otra, güey! ¿Puedes ir a meter ahí, Jota? ¡Ya, güey, güey! ¡No te ahogues! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Se va a romper, se 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 va a romper! ¡No, mames! ¡Eso es una mamada, güey! ¡No, güey, no te cambié! ¡No, güey! ¡Mire el idiota! ¡Idiota, don idiota! ¡Ahorita vas a ver, hijo de la verga! ¡Ahorita vas a ver, hijo de la verga! ¡Ya sé que estás tomando unos movimientos bien arriesgados en esta partida! ¡Me merezco ganar! ¡No, mami! ¡Ya se me decía que me ahogaba la verga! ¡Es que está la torrecita, güey! ¡El otro, el otro! ¡Venga a salvarme, gorila! ¡Venga a salvarme, por favor! ¡Está la torre, güey! ¡Agarra el pinche jetpack, güey! ¡Déjate caer! ¡No, está la torre, güey! ¡La torrecilla esta! ¡Con el jetpack no te alcanza, güey! Si pasas hecho verga, no te da ¡No, está la pinche cobre! ¿Qué vas a hacer, güey? ¡Ahí los voy a tirar ahí para que se entretengan! ¡No, no va a llegar, güey! ¡No va a llegar, güey! En todo caso, la oveja sí está, güey ¡No, hambre, ¿dónde está? ¡La oveja! ¡Sí hay oveja, eh! ¡Sí hay oveja! ¡Sí! ¡Ahorita la tiro! ¡La oveja sí llega! ¡La oveja sí llega! ¡Wey! ¡Si a ti no es a granada, güey! ¡Más te vale que me mates, tontón! ¡Porque si no te va a partir tu madre! ¡La que sí! ¡Te va a partir la madre! ¡Sí o sí, güey! ¡Sí, la que sí! ¡Tontún! ¡Yo digo que mejor te muevas, güey! ¡Muévete de ahí, güey! ¡No! ¡Me muevo pura verga, güey! ¡Aquí, güey! ¡A la verga! ¡No está en mi favor! ¡El viento no está en mi favor, güey! ¡No, pero lo tienes ahí, güey! ¡No metele huevos ahí! ¡No te ocupas viento, güey! ¡A la verga! ¡Sí llegó! ¡Uy! ¡Se ahogó! ¡Y! ¡No iba! ¡Otra más y se muere ahí, güey! ¡No, güey! ¡Há dale verga yo, güey! ¡Ah, no! ¡No puede hacer nada, güey! Bueno, sí puede, güey. Si sale volando otra vez el hijo de la verga. ¡Papá! Yo soy el pinche de Rocky, tío. ¡A la verga! ¡Ah! ¡Huey! ¿Es en serio? ¡En Joto, güey! ¡Un escopetazo, escopetazo, güey! ¡Cuándo muere! ¡Por qué Joto, güey! ¡A la verga! ¡Todo el odio del mundo, güey! ¡No! ¡Uy, güey! ¡Iralo! ¡No más! ¡Me salvé, güey! ¡No, ahí está! ¡No, sí, hubo 45 minutos! ¡Oh, sí, sí, hubo! ¡A la verga, güey! ¿Y ahora cómo le van a hacer usted? No, ahorita me bajo yo, pero el roquetito ese, güey. ¡Caja el palo, carnal! ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ...dirigible? Ah, ¿el jetpack? Mochila propulsora, güey. Mochila propulsora. Este le da la torreta, ¿no? ¡No, tú... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pérate, culera! ¡No, ja, ja! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! 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 ¡Vergiza te puso esa topecita! ¡Déjame decirte! ¡No seas maramón, güey! ¡Me penetré, güey! ¡Vergaz! ¡Te la mamaron, güey! Primera ronda, raza. Delta, un punto. Tumtum, dos. Gorila, tres. Yo, cuatro. No sé, el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. ¡Talabrax! ¡Talabrax! Espero que les haya gustado. ¡Talabrax! ¡Está bien mortal este pedo! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡No! Comandando la tropa. Taquitos trece, taquitos trece. Llega el gorila en el... ¡Hay la mente bien loca! No, taquitos trece. En el barrio cada quien en su chan.